Bueno, es como la tradicional jocha, como bien lo dice su nombre, se vienen desarrollando con normalidad, con mucha algarabía. Hemos tenido mucha aceptación de la ciudadanía y pues por supuesto de quienes no conocían de esta fiesta se han venido también involucrando y gustando de la misma. Hemos iniciado con las jochas a los personajes en este caso y también la visita a lo que es el denominado Prioste Mayor. Bueno, hemos intentado rescatar lo que sí se ha venido como el tema cultural en sí desde la vestimenta de quienes nos acompañan en las diferentes jochas. Hemos procurado que los acompañantes sean con la camisa, con el poncho, el sombrero y un pantalón de tela oscuro y sus zapatitos. En este caso las damas con la blusa, el chal, un sombrero y también un pantalón de tela para ir delimitando este tipo de aspectos que también van fijando lo que es el tema cultural. Sabemos de la apertura que tiene el INPC para evaluarnos en este año lo que es la salvaguarda del patrimonio intangible como es la declaratoria de Mama Negra. Y pues se está trabajando ya en un manual de uso de trajería en lo que serán los acompañantes a los diferentes equitos de los personajes. A ellos se les viene inculcando y evaluando también sus conocimientos y pues acorde a ello también se les está dando a conocer de cómo ellos deben llevar su trajería. En este caso como manda y rige en la declaratoria del patrimonio. Bueno, existe un manual en sí de la misma declaratoria del patrimonio, es en ello en lo que nos basamos. También contamos con la colaboración de historiadores de aquí, del cantón Natacunga. Dentro del comité contamos con el doctor Bayron Burbano que fue ex Mama Negra y pues también él nos ha aportado mucho con respecto a la vestimenta. Está también nuestro compañero Miguel Rengifo quien colabora en el tema de la trajería y en sí se va trabajando ya en un manual de uso que esperamos pues ya se lo pueda difundir a través de nuestras redes sociales. Bueno, en sí es lo que más nos tomará en cuenta el INPC, será la vestimenta, el tema cultural de no sacar a relucir temas que no tengan que ver con la declaratoria del patrimonio. En sí los acompañantes a cada uno de los equitos que sean acordes a lo que ellos o a lo que ello amerita. En ejemplo de las camisonas, de los parafreneros, de las yumbadas, las axangas, todo esto lo vamos trabajando, lo vamos haciendo a medida de que se va conociendo a fondo lo que rige en la declaratoria. Un temor, existe una predisposición y colaboración de todos los que hacemos del Comité Permanente de la Mama Negra y pues así también de los personajes. Ellos están comprometidos en cumplir con lo que reza y con lo que se les ha inculcado a que se debe precautelar en esta fiesta, entendiendo que es una fiesta de algarabía, de sencillez y de compartir con la ciudadanía. Eso es lo que buscamos y pues llamamos la atención a la ciudadanía para que también nos ayude en este sentido, de que se empapen del tema, de que investiguemos un poco de lo que trata la fiesta y el por qué fue declarada patrimonio.